El Instituto Misionero del Cáncer suma un nuevo equipamiento de última generación comprado en Estados Unidos. Se trata de un acelerador lineal. Por primera vez los misioneros podrán hacer tratamiento de radioterapia en el hospital y con las mejores técnicas del mundo. Esta tecnología convierte al Instituto Misionero del Cáncer en el más moderno del interior del país. El equipo de radioterapia externa ataca la célula cancerígena. Consiste en una terapia complementaria a la cirugía y a la quimioterapia. Hoy, en Misiones, se están realizando radioterapia entre 40 y 60 personas sin cobertura social. Antes, estos pacientes eran tercerizados al ámbito privado. Ahora podrán atenderse en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. El Instituto Misionero del Cáncer fue creado por Ley 12, número 79, en junio de 2012. El pasado, prepararnos, en lo fiscal, haber dotado a la provincia de un instrumento que crea recursos, permite hoy orientar esos recursos a asignaciones muy elevadas. Razón por la cual Misiones puede cumplir con esas metas, porque anteriormente se dedicó a crear otras herramientas que hoy permiten, bueno, este presente y van a permitir un futuro mucho mejor. Y hablar de la salud y de innovar en materia de salud, donde hasta desafía el campo privado. Estamos en la vanguardia en un proceso que es netamente social, por eso distinguí hablar de la salud pública, hablar de una salud donde cualquiera puede ingresar sin costo alguno. Por lo tanto, imagínense la importancia de esa plataforma, de esa preparación previa, que significa previsibilidad en lo fiscal, en lo económico, para permitir la orientación y el cumplimiento del gasto. O sea, esta no es una ley que expresa un deseo. Es una ley que va marcando una evolución positiva de la salud de la provincia y va a permitir generar condiciones de excelencia en un tema tan delicado como es la problemática del cáncer, un instituto de oncología. Es un desafío a la inteligencia de muchos campos de actuación, desde la medicina propia, investigadores, genetistas, ingenieros también. Bueno, un sinnúmero de profesiones que hoy, en los lugares más especializados, permiten con mejor eficiencia y con más humanidad tratar este flagelo. Bueno, Misiones lo está haciendo. Al igual que la Ley del Parque de la Salud, con el Instituto Misionero del Cáncer, el Estado Provincial garantiza la cobertura médica para pacientes con y sin obra social. Así, se materializan políticas públicas al servicio de la salud de los misioneros.